¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos equipazo una vez más a los libros de Blanca Lovén. Hoy tengo el gusto de volver a conversar con un queridísimo amigo, maestro, promotor de la cultura, editor de muchos libros y además autor de novelas de una gran cantidad de libros de los más diversos tipos, pero además es un nombre que independientemente de que saben muchísimo, es un nombre que del humor se le da y tiene citas de humor con frecuencia en una conversación en corto, como la que vamos a tener precisamente a propósito de su más reciente libro que es No hay humor ni amor sin víctima. Es este libro que están ustedes viendo aquí, que tengo en mis manos y al que ya le hemos dado una muy buena lectura, ¿Qué tal mi querido doctor? ¿Cómo estás? Me alegro. Muy bien, muy complacido con tu presentación, estás exagerando y ahora ¿Cómo quedo bien con el público? Hablándonos de tu libro, a ver, de entrada yo diría, ¿Qué parecido hay entre humor y amor? Que aquí viene, no hay humor ni amor sin víctima, ¿Qué parecido hay aparte de que no tienen víctima? O sea, un objeto de, un objeto para, y las tres últimas letras que los que constituyen estas palabras, ¿Qué parecido hay entre el humor y el amor? Bueno, que se complementan regularmente, si hay, si hay, si se puede realizar una, una reunión amorosa, una pareja, y además este convidarle un poco de humor, pues va a ser mucho más duradera, mucho más agradable, es ese tipo de, de amores adustos, serios, serios, pues este, yo creo que son aburridos pronto, ¿No? Ahora, en sí, en sí, este, el humor no se puede dar si no hay una complicidad con quien le estás contándole algún cuento o estás burlándote de algo, si no tienes esa complicidad, yo te puedo contar un chiste político, por ejemplo, pero si estoy afectando lo que tú crees, pues evidentemente no vas a compartir mi humor, y ya no pensemos en, en, en religiones o nacionalidades, por ahí está en el libro contado un chiste relacionado con un gobernante, ¿No? Pero si tú no piensas lo mismo de ese gobernante, de X país, ¿No? Entonces, no puedes compartir el chiste, no, no, no juegas con ese humor, y hasta te puede parecer majadero de mi parte hacer ese tipo de bromas. En el humor, que es un sentimiento supuestamente muy ennoblecido, yo creo que esta idea que se tiene un poco romántica, digamos, de que el amor a primera viste, que los dos se enamoraron en cuanto se vieron, pues eso, no sé si ocurre alguna vez, pero rara vez ocurre, ¿No? Y más bien, es la incertidumbre de quien se enamora primero, de no saber si será correspondido, ahí empieza un poco a ser víctima de esa propia creencia. Una vez establecido esa, ese, esa liga, hay alguien que se, que se desenamora primero. Claro. Y entonces el otro es el que resulta la víctima, que no necesariamente es la misma persona. Entonces, esa es la, la, la fusión que yo la encuentro, que no hay humor, ni amor sin víctima. Alguien, alguien padece. Siempre. Oye, pero además, aparte de que en el libro citas muchos, a muchos intelectuales, muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia que han sabido utilizar el humor, háblanos un poquito de esto, pero también de los tipos de humor, porque los hablas, es como un recorrido por los tipos de humor, el humor blanco, el humor negro, el humor, el humor involuntario, incluso, cuéntanos un poquito como, como para ir desglosando el contenido del libro, para luego llegar a una parte que seguramente les va a interesar mucho a quienes los siguen. Bueno, pues, mira, en primer lugar no acepto eso de humor blanco. Precisamente de eso surge un poco la idea, porque hace tiempo me invitaron en la SOGEM, la Sociedad de Escritores de México, a rendir el homenaje a un señor autor de, de, de unas comedias que decían que era el campeón del, del campeón del humor blanco, de espíritu Roberto Bolaños. Pero yo les dije, es que no es, no es cierto que hay humor blanco. Esa persona se está burlando de alguien, de un señor alto, le decían el señor Jirafales, eso ya era, este, burlarse de, de otro señor con el abdomen crecido, el señor Barriga, de otro señor que, este, pobre que vivía en un barril, este, recordando al famoso Diógenes, el cínico, el filósofo aquel, ¿no? Entonces, y de otra señora que porque era muy grande ya, este, burlándose de la, de la vejez. Bueno, es que no hay humor blanco, no existe, ni siquiera entre los niños, es humor ingenuo, por ahí pongo un ejemplo, ¿no? Una cosa que parece muy inocente, de un niño que te dice, ¿sabes cómo se hace hablar a un pan? No, pues, ¿cómo se hace? Ah, es muy sencillo, mira, colocas un bolillo en un vaso de leche, lo metes al refrigerador, al día siguiente abres el refrigerador, sacas el pan y el pan ya está hablando. Ahí, ahí está jugando contigo, es muy inocente esa, pero de todas maneras está burlándose de ti, si tú no aceptas que, que le vas a creer, ¿cómo que se, cómo que se hace hablar al pan? Ya, desde ahí, ya te planteo, este, voy a burlar de ti porque no es verdad que los panes hablen, ¿no? Ya no nos pensemos en otro tipo de humor. Ahora sí hay humor, este, mucho más fuerte humor que es, llega al sarcasmo que en griego significa mordida, o al escarnio, que en latín significa mordida también, arrancar la carne, eso quiere decir las dos cosas, ¿no? Es un humor, este, cruel, terrible, y sabemos que hay gente que puede hacer humor, que puede, es capaz de, de lastimar con ese humor a este, a otra persona, ¿verdad? Bueno, luego, el humor negro, pues, también es algo que, que, que se presenta y que, pues, es burlarse de las cosas que para otros son muy sagradas y son hasta dignas de, de, de homenaje, de ennoblecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando te burlas de eso, pues, estás haciendo un humor negro, ¿no? Por ejemplo, se supone que nosotros, mexicanos, tenemos ese gusto por el humor negro, pero no es, no es característico ni único de nosotros. Hay muchos países, hay muchos pueblos que también tienen ese humor negro y que lo que quizá nos condiciona un poco más o, o, o nos, nos, nos ubique más es, es el humor del juego de palabras que, que se habla de la, de, de, de los albures, por ejemplo, ¿no? Este, de la dilogía técnicamente, si se llama, ¿no? O la dialectología. En el Colegio de México había un maestro que, que reunía muchísima gente con una clase que parecía imposible, este, bueno, demasiado seria, ¿no? De una clase llamada dialectología. Bueno, pues, ese maestro tenía tal éxito que el salón se desbordaba y había gente afuera queriendo oír la, la conversación de este maestro, simplemente porque esa dialectología era simplemente albures. Entonces, él pasaba contando albures, pero con un, con un término más técnico, más académico, ¿no? Pero esa es una parte que, la que siempre estamos jugando con las palabras y, y eso, pues, sí, se nos puede dar a los mexicanos, aunque también en otros países. Este, es muy amplio, ¿no? El albur no es, no es, o la pregunta más bien es, si el albur es solamente mexicano, porque hay dos capítulos en el libro, uno que dedicas, bueno, una parte que dedicas al albur, y otra parte que dedicas a, al humor popular, ¿no? Esta parte última, en donde hay algunos letreros de cosas que a veces vemos en la calle, que hoy, quizá que suban mucho a las redes sociales para reírse incluso de ellas, y que obtienen muchas, muchas vistas, muchos likes, y muchos comentarios. Entonces, hablas de estas dos cosas, pero no son privativas del pueblo mexicano, ¿o sí? No, de ninguna manera, pero hay, pero hay cosas, sí, muy, muy, este, divertidas, el humor popular, ¿no? Un letrero, por ejemplo, que ahí, ahí lo pongo, porque está ilustrado, no solamente ilustra, sino está ilustrado el libro, ¿no? Este, que un señor que vende tacos de cabeza, entonces pone el letrero tacos de cabeza, de cabeza precisamente para darle énfasis al asunto, ¿no? Ah. Otro, otro que, este, que puso un letrero en esta época de confinamiento, en el que decía, pase a comer, para que no nos muramos de hambre los dos. Hoy estoy viendo uno aquí genial, venta de gas profano. Sí, 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 y otro que dice, ventas nocturnas todo el día. Ay, Dios. Para que no se preocupen de nada más ir en la noche, ¿no? Sí, sí, venta de gas profano también, y pagano y de otro tipo que han de vender, ¿no? Seguramente querían decir mutano, ¿verdad? Pero se les olvida el nombre y pusieron. Libros para lectura. Sí, claro, sí, también. Y otro que dice, este, que se recomienda algo y dice, si no sabe usted leer, diríjase al, al, al puesto de la esquina. Pues si no sabe leer, pues no va a saber que se tiene que dirigir a otro lugar, ¿verdad? Bueno. Entonces, esos son juegos populares que, que encontramos en la calle. Yo he encontrado algunos, y además, aquí donde yo vivo en la condesa, en la calle de, de, de Mazatrán, hay, hay un, hay un anuncio, este, del gobierno, que me parece muy bien que el gobierno también tome un poco con humor las cosas, ¿no? Dice, un letrero que es, él, él, para los conductores de automóviles, dice, el, el, el peatrón tiene preferencia, y más abajito dice, de preferencia, vivo. Claro, por supuesto. Sí lo he visto, fíjate, además lo he visto. De los grandes, eh, grandes intelectuales, porque citas, gente, gente, insisto, grandes intelectuales, por ahí veo citado a Octavio Paz, o ves, o vemos por ahí de, de pronto a Jaime Sabines cuando hablas de esta parte del amor y a muchos otros poetas, pero mi pregunta va más bien encaminada a, entre los que utilizan el humor, bien utilizado, no cualquiera lo puede hacer, es decir, se requiere como cierta inteligencia, cierto ingenio, cierto manejo de lenguaje, ¿cuál sería tu favorito? Uy, pues, necesariamente de, de, de mexicanos o de, o de. No, 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 porque además estás de todo el mundo, estás en el video, pues, Shakespeare, no sé. Sí, sí, claro, pues, desde, de los antiguos, desde Aristófanes, digamos, que con la comedia, ¿no? Pero, este, bueno, pues, tengo, este, varios, a, a Rabelé, por ejemplo, es de Gargantú y Pantagruel, que me parece uno de los grandes, o bonitos, que además él era médico, y fue el que inauguró la risoterapia, llamada también técnicamente la geloterapia, es decir, rían ustedes porque eso les va a dar más vida, los va a salar más pronto, decía, este, este, este médico Rabelé, francés, ¿no? Y. Fíjate cuántos siglos hace. Sí, cómo no, pues, este, pues, es anterior, este, a la, pues, a la conquista, o para leerlo a la conquista, o por los rumbos de Paquiavelo, y este, y, 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 y también de Montaigne, Montaigne, pero también me encontré con que hay, este, autores a los que yo no les suponía humor, por ejemplo, no, no los cité porque ya se me, ya había cerrado el libro cuando me encontré una cita de Gandhi que parece muy serio y muy dedicado a su, a su lucha pacifista, ¿no? Entonces, le hacen una pregunta, ¿qué piensa usted de la civilización occidental? Reflexiona Gandhi y dice, me parece una buena idea. Ay, claro que sí. Sí, es un humor muy, muy especial. Muy fino. Muy fino. Otro tipo de humor, un humor fino. Claro, Orges también era un tipo de humor así muy fino, este, él no tenía nada que ver ideológicamente con García Márquez, estaban por los opuestos políticamente, ¿no? Pero sí reconoció que Cien Años de Soledad era una gran novela. Le preguntaron a las dos veces, ¿qué piensa usted García Márquez de su novela Cien Años de Soledad? Me parece una novela extraordinaria, pero creo que con 50 años habría bastado. Otra forma también, muy irónica, ¿verdad? de jugar con las palabras, ¿no? Hay un capítulo muy interesante que, en donde hablas de los otros oráculos, o los oráculos modernos, ¿no? Claro. De los windings y los webdings. Yo debo decir que no los conocía, sino hasta que gracias a tu libro conocí esto, pero explícanos de qué va, de qué se trata, de esto de windings y webdings, y de qué va el capítulo, que además me resultó súper interesante, porque es muy actual y muy nacional, hay que decirlo. Claro, sí, sí, también. Mira, este, los oráculos vienen de los griegos, el más famoso es el oráculo de Delfos, ¿verdad? Este, que la gente llegaba a rendirle tributo a Apolo para que sus sacerdotes y sus civilinas, que eran las mujeres que los atendían, pues, les dijeran que les esperaba en el futuro. Pero si no sabían entenderlo, entonces, pues, este, fallaban, ¿no? Ahí, por ejemplo, este, Ciro va a tratar de conquistar a los persas y se encuentra con que tiene que cruzar un río y el oráculo le dice, si cruzas ese ese río, un imperio quedará derrotado. Y él piensa, ah, pues, entonces voy a vencer a los persas. No, el que quedó derrotado fue el imperio de Ciro, ¿no? Pues no entender que. Claro. No necesariamente era el otro que iba a ser derrotado, ¿no? Bueno, pero hay un oráculo nuevo, simplemente tú pones tu nombre, inclusive tu nombre, o ponle el nombre del noticiario, y ahí, este, y luego usas la fuente Webdings, que está en todas las computadoras, y la fuente Webdings, te salen muchas figuritas, y esas figuritas, pues, hay que, hay que estudiarlas, cómo están concatenadas, y cómo se van uniendo unas con otras, y tú, no tienes que, que ser un intérprete especial, ¿no? Simple sencillamente, si ves una gota de sangre, pues es sangre, ¿no? Sí, claro. Si ves, este, una calaca ahí con sus huesitos, ¿verdad? Pues evidentemente es muerte, ¿no? Y si ves una, este, una mano que está, un dedo que está haciendo así, como los antiguos Césares condenando, pues ya es otra cosa diferente. Si los ves diciendo así, pues detente, o este, vas a ver, o no sé, le puedes dar otras interpretaciones. Entonces, eso fue lo que yo hice. Me puse a revisar, a ver, ¿qué es lo que pasaría? ¿Por qué, este, jugando un poco al humor negro con las torres gemelas de, de, de Nueva York, ¿no? Si tú mueres la N y la W de New York, y lo pasas por ese, por esas fuentes, te vas a dar cuenta que Nueva York era un, este, bueno, que ya en esas iniciales aparecen dos figuritas. Una figurita es precisamente, este, una figura de, de los, de la, de la estrella de David, y la otra figurita es de, no me acuerdo si es de sangre o de destrucción o de muerte, ¿no? Es decir, que eso estaría, que para muchos árabes o para muchos islamistas, pues en Nueva York habría muchos judíos que son sus enemigos. Bueno, lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Sí. Siguen peleándose. Bueno, y luego si tú pones a buscar New York Trade, este, este, el, el, New York Trade Center, ¿verdad? Pues te vas a dar cuenta que también lo pasas por ese mismas fuentes y te van saliendo una serie de cosas. Yo me dediqué a poner los nombres de todos los presidentes desde Díaz Ordaz hasta, hasta la actual. Ahí van saliendo muchas cosas que uno dice, bueno, si hubiéramos sabido, si lo hubiéramos pasado, habríamos visto que Díaz Ordaz tenía una propensión a la sangre, al dolor, a la muerte, que fue. Ya nada más por su nombre. ¿Cómo? Nada más por su nombre, es decir. Nada más por su nombre, sí, sí. Curiosamente, en el de Enrique Peña Nieto aparece en su nombre y y apellidos un elemento que no está en ninguno de los anteriores presidentes, el avión, que ya ves que. Sí, es el único que. El avión que le aparece ahí, ¿no? Ajá. Y y así hay singularidades. Luego, este, bueno, hasta llegar al presidente actual, que también se le ve de otra manera, aparentemente, según su nombre, va a resultar triunfador en la pandemia, porque aparece al final, este, con señales de victoria, ¿verdad? De la vez de la victoria y y de la enfermedad del coronavirus, aparece el coronavirus, imagínate. Digo. Aparece el coronavirus. Sí, 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 la figurita esta que que se relaciona con el coronavirus, ¿no? Bueno, entonces, eso me pareció muy divertido, porque tú lo puedes hacer, tú puedes hacer ese tipo de 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 juegos, así como hace mucho tiempo cuando estaba yo en Medias Artes, bueno, cuando hacía este mis lecturas en Medias Artes, este, inventé la bibliomancia, que era decirte el futuro a partir de lo que se leía en una página del libro, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, voy a hacer, a buscar este otro tipo de profecías, y resultó muy interesante, ¿no? Sí, cómo no. Es un capítulo, creo, muy original, porque nadie ha tomado ese Wending y ese Webding, esas fuentes, para hacer este juego, que no sirve para otra cosa, ¿no? Es un juego del que podemos aprender, y qué bueno, es eso, divertido, y además un ejercicio mental también para interpretar. Una reunión de cuates de la casa, ¿verdad? Dices, a ver, dame tu nombre, te voy a pasar por aquí, fíjate, voy a quitar con la computadora, fíjate, te va a salir, a ver, vamos a interpretar qué cosa quiere decir Ramón, por poner algún nombre, ¿no? Entonces, ahí te vas diciendo, la R corresponde a este dibujo, la A tiene este otro, la M, etcétera, y después, cuando juntas con los apellidos, ahí, o es de temer, o al contrario, oye, qué buen, qué buen, este, con qué buen signo naciste, con qué buen nombre te bautizaron, ¿no? Claro. Ahora, el libro se llama No hay humor, ni amor, sin víctima. Editorial, promociones y proyectos culturales, 21SADCB. ¿Dónde lo conseguimos, y dónde sabemos más acerca de este libro, Héctor Anaya? Bueno, el libro no se va a vender en librerías, este, sería largo de explicar, pero simple y sencillamente, es mi editorial, y me deben mucho dinero en librerías, y no me pagan. Entonces, ¿para qué les doy más libros, no? Y varias librerías, cadenas de librerías, ¿no? Entonces, nada más lo estamos vendiendo en la editorial. Si me permites decirles dónde está la colonia, donde esa, Pachuca, 133, departamento 1, o bien a los teléfonos 55, 55, 53, 25, 25. Aquí se les vende, este, el, la comisión que antes cobraban en las librerías, se da descuento al comprador directo, sale ganando el cliente directamente, ¿no? Así es. Entonces, pueden comprarlo aquí y venir, este, y conseguirlo, a fin que ya estamos medio vacunados algunos, otros ya tienen una completa, no, pues ha servido de algo, seguramente. Sí, como no. Sí, ya están más relajados, pero hay que seguirse cuidando. Sí, claro, hay que seguirse cuidando. Algún correo electrónico, o el correo electrónico para quienes quieran escribirte y tengan alguna duda, o no, o les sea más cómodo el correo, si quieren saber más del libro. Ah, sí, cómo no, sí, es muy sencillo. Abra palabra 1331, abra palabra 1331 arroba gmail punto com. Es muy sencillo, escríbanos, y este, y pueden venir por su libro, y también pueden escribirse, perdón que te diga eso, pero estoy por abrir los cursos que doy de redacción, de etimologías, de lecturas, de los clásicos, tanto los universales como los castellanos. Esas son clases reservadas a un grupo muy pequeño para que realmente sea útil, ¿no? Diez personas, doce, cuando mucho, en línea y presencial. Ah, dos en línea y presenciales. Qué bueno que dices que... No más de dos o tres personas, cuando mucho, la sana distancia todavía, ¿no? Sí, pero en línea... A ver, dos o tres personas presenciales y el resto en línea. Sí, cuando mucho, diez personas. Está perfecto que sean en línea porque eso abre la posibilidad de que gente que nos está siguiendo en otros estados de la república, que no necesariamente vive en las... No solamente en otros estados de la república, tuve una alumna de Alemania. Claro, claro, por supuesto. Muy bien. Entonces, ahí que describan también o dónde obtienen los resultados. Déjenme decirles que este de, para leer a los clásicos, aparte, todos los cursos son muy interesantes, pero para leer a los clásicos es muy útil, sobre todo, porque de repente nos atoramos y le sacamos la vuelta a lecturas de clásicos que deberíamos conocer y que se antojan y que oímos que son muy buenos o que son muy interesantes o que son indispensables, pero no los leemos porque no les entendemos, porque utilizan un lenguaje que ya no nos es tan familiar. Con esto aprendemos... Por otra parte, también se requiere explicar los símbolos, las expresiones que efectivamente ya no son conocidas, ¿no? Y además, por ejemplo, los clásicos griegos, este... Homero, ¿no? Pues tiene que tener mucha idea de la etimología y de la mitología. Las etimologías son de cuatro, no la más grecolatina, sino también del náhuatl y del árabe. Bueno, que esas son las fuentes del idioma que hablamos hoy, precisamente, ¿no? Claro, claro, es muy importante. Muy bien. Mismo número telefónico, mismo correo, para más información. Mismo número telefónico, mismo, todo, todo igual. Venga. Muy bien, Héctor Anaya, muchísimas gracias. Aquí este libro, amigos, no hay humor ni amor sin víctima, de Héctor Anaya, altamente recomendable y divertido. Van a aprender muchísimo y aprendemos juntos. Héctor, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, Blanca. Hasta luego. Música